saludos amigos y bienvenidos a otro programa de con el dios guau quién iba a pensar que íbamos a despedir el año aquí con ustedes vela en una faceta informativa a través de las noticias de forma jocosa de forma seria pero siempre vela teniendo esa picardía para que no sea algo aburrido hacia ustedes que no sea más de lo mismo y eso es code news con este servidor ariel torres meléndez presidente de code por la primeramente en este este programa de despedida de año vamos a darle gracias a los auspiciadores que han sido parte importante de este programa como lo es steven vargas que siempre se ha hablado preocupado por nuestra apariencia física los muchachos de josé los pizza que siempre dicen presente con todas las cosas que nos ponemos aquí en el estudio de la misma forma la gente de lechonera pastrana y licores que ha dicho presente los muchachos de ram hotel costa bahía con todas sus facilidades lo que es costa bahía guayanilla costa bahía san juan todas las facilidades que tienen en el área de dorado así que en cabo rojo así que bien importante verdad que ustedes que están viendo este programa patrocine los auspiciadores que son parte de esta gran familia y de ésta de esta aventura que se llama code news para la loma y 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 Roma del San Marino Paseo en Yuron Te sancé Roma del San Marino Saber que puedes delinear la mejor estrategia táctica es llevar a tu protegido sano y salvo a su destino Matricúlate en RF University Saber es poder Encuentra tu suerte en el Blue Dolphin Casino en el Aquarius Resorts Dorado, Puerto Rico Descubre el entretenimiento que hay para todos Desde el Driving Range Nuestras cervezas artesanales y de barril en Birlandia Canchas de Pickleball New York Restaurant La Rambla Tapas y Vinos Y la diversión continúa en la bolera de Predator Gaming Center Abierto a todo el público Ven y vive la experiencia Costa Bahía Human Hotel en Paseo Caribe Con una ubicación de primera en San Juan Habitaciones con vista privilegiada Nuestra terraza gimnasio y amenidades Ven y vive la experiencia en Costa Bahía Sonata Bahía' humana La Rambla Tapas y Vinos Continúe el entretenimiento y algunas de las comunidades en la primera Con una ubicación de la investigación que se despega la bienvenida Las Vegas SS las Vegas Sonata Bahía ¡Suscríbete al canal! Y en la animación Jessy Calderón tendremos cena buffet, barra abierta con bebidas de la casa para brindar a la medianoche una copa de champán por persona y un delicioso sopao. Ven con nosotros a despedir el año este domingo 31 de diciembre desde las 6 de la tarde. Para boletos accede a través de PRTicket.com o llama al 835-3335 o 221-6835. Bueno mi gente, tenemos 15 mil suscriptores, que yo me imagino que eso es verdad, porque estamos grabando este programa, este programa es grabado, pero yo estoy casi seguro que son más, pero lo más importante es que usted sepa que somos 15 mil y que si usted me ayuda a seguir dándole share o diciéndolo, compartiendo con su amistad, mira, suscríbete al programa de Code News en YouTube, siempre que recibas un correo electrónico, que el programa ya esté en el aire, usted va a recibir un correo electrónico que le va a decir, mira, ya Ariel está con Code News, así que es bien importante para nosotros que me ayudes, que nos ayudes a seguir promoviendo, que la gente se suscriba. Mi gente, este año vamos a hacer un recuento de todo lo sucedido en este 2023. primeramente, los casos resueltos, no tiene idea de muchos socios que tuvieron sus situaciones, por la mala interpretación o la mala intervención de las agencias de ley y orden, y al día de hoy, le podemos decir que se les hizo justicia, así que eso es un logro, que año tras año, Code Pola se anota en esta dinámica. Este año también estuvimos llevando el mensaje de calladita, no te ves más bonita, un proyecto que Isiali tiene con las damas, con la mujer puertorriqueña, en relación a la violencia de género. Una charla que fue llevada a varias instituciones, varias iglesias, y estuvo muy concurrida y muy bonita por demás, así que agradecemos el esfuerzo que Isiali le dio, el empeño que le dio a esta dinámica, tanto con el grupo de las Code Girls, que son las muchachas de Code Pola, así que, de hecho, si usted quiere ser de las Code Girls, es tan sencillo como que llame al 787-650-6944 y las muchachas la orientan y le explican cuál es el proceso. Yo soy un grupo de las damas que, mire, estamos ahí para eso, para ayudarlas a ustedes. Los adiestramientos, los adiestramientos, los cursos que dimos este año, uno de ellos fue reacción inmediata, muy bueno, estuvimos en el polígono tres días intensos con el personal, con las personas que tomaron el curso, también el curso que se dio en la oficina, recuerdo como ahora, de cómo interactuar correctamente con tu arma de fuego, y a las personas que estuvieron ahí, gracias, gracias, y la agenda que tenemos cargada para este 2024, con más seminarios y adiestramientos. De la misma forma, los cursos de uso y manejo, gracias al Club de Tiro de Camuy, su presidente de Nado, a los instructores que estuvieron conmigo todos estos domingos durante el 2023, que estuvimos allí, dando los cursos de uso y manejo, orientando correctamente a las personas que desean tener un arma de fuego, sacar su licencia de arma para ejercer su derecho a defendernos. Así que gracias a todos ustedes. Los socios nuevos, los socios anteriores, toda la gran familia de Codepora, que de una forma u otra estuvieron aquí, venían a la oficina, nos traen sus regalitos, sus bizcochitos, los alcabuetas con las muchachas que se pasan trayéndole a las muchachas en recensión, las donan. Miren, gracias, gracias, porque eso nos hace, eso dicta de que somos una gran familia. Y eso es muy importante para mí. Este año también hicimos las noches de Codepora, que estuvimos un tiempo haciéndole, de verdad, pues, vamos a ver si este año las podemos, este nuevo 24 las podemos retomar, porque de verdad que uno se cansa, es mucho trabajo. Pero la gente las sigue pidiendo, así que vamos a ver qué podemos hacer. La convención de Codepora, la convención de Codepora este año fue a otro nivel. Regalamos un auto, regalamos una motora Harley Davidson, otra cosa, fue otra cosa, fue algo espectacular. Se disfrutó un montón y la gente la pasó a otro nivel. Este año 2024 venimos celebrando los 10 años, así que la convención yo le garantizo que va a ser a otro nivel y usted no se la puede perder. Como siempre he dicho, no es obligatorio quedarse en el hotel, no. Lo importante es que usted esté allí, que diga presente y confirme su asistencia. Puede ir el viernes, puede ir el sábado del día que usted quiera, el domingo, puede irse en familia para allí, que comparta con nosotros. Así que es bien importante que llame al 787-650-6944 y confirme que vaya para la convención. Este año 2023 se trabajó el proyecto de las nuevas enmiendas para la ley de armas. Es de conocimiento que se aprobó en la Cámara y ahora está en el Senado. El gobernador pidió hacer unas enmiendas y esas enmiendas se consideraron, están en el Senado para su próxima aprobación. Así que esperamos que este 2024 tengamos las enmiendas ya aprobadas y firmadas por el Ejecutivo. Así que tenemos que estar bien pendientes a eso. De la misma forma, el proyecto 1648, que fue un proyecto de este muchachito Bernardo Márquez sobre la reducción de municiones. Ustedes saben que le dimos duro al proyecto y el proyecto lo engabetó, murió en el Senado de Puerto Rico como tiene que ser, como tenía que ser. Así que eso es un logro que se apunta Codepola, meramente haciendo valer nuestro derecho, haciendo nuestro trabajo y para lo que nacimos, para lo que nació Codepola, para defendernos. Así que eso está para récord. Está pendiente por ahí el proyecto 1637, que está en el Senado. Ahora, en este 2024, se estará viendo. Así que es bien importante que estemos pendientes a ver qué va a pasar con ese proyecto. Y en este año también nació Codesalud, el plan médico para los socios de Codepola. Así que si usted no tiene plan médico, usted sabe que el número a llamar es el 787-650-6944. Mire, para que lo orienten, la salud es primario. Usted sin salud, sin salud no somos nada. Y necesitamos un buen plan médico. Y ahora la gente de First Medical y el Comisionado de Seguro de Puerto Rico, que es quien autoriza el poder hacer este tipo de plan médico, a través de First Medical, lo hemos logrado. Y es un plan médico completamente para ti, exclusivo para ti, la mejor cobertura, el mejor precio, más barato en Puerto Rico, nadie. Y lo tiene Codesalud para los socios de Codepola. Y si usted, pues mire, no es socio de Codepola, pues usted sencillamente, pues usted llama que lo van a orientar. Porque aquí la salud es prioridad para nosotros. Mi gente, usted no, pero siempre hay uno que otro que entiende que despedir el año es coger un arma de fuego y vamos a disparar tiros al aire. Yo sé que hay muchas personas que me están viendo en este programa. 614, ese es el número que nos tenemos que aprender, 614. Sí, el 614, ese es el artículo 614 de la Ley de Armas de Puerto Rico que dice disparar o apuntar armas de fuego. Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un término fijo de cinco años. Toda persona que, salvo en casos de legítima defensa propia o de tercero o en actuaciones en el legítimo desempeño de sus funciones oficiales o actividades legítimas de deporte son dos. Voluntariamente dispare cualquier arma de fuego fuera de los lugares autorizados por esta ley aunque no le cause daño a una persona o intencionalmente apunte hacia una persona con un arma de fuego aunque no le cause daño a una persona alguna. Si usted dispara al aire, 614. Si usted sacó el arma de fuego para apuntar a una persona o para decirle aquí yo soy, cuidado, que mira lo que tengo para ti, es 614. Si usted no quiere estar cinco años guardado, evite ese problema. De medir circunstancias agravantes, la plena establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 10. De medir circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un año. A discreción del juez. Así que yo no veo la necesidad de que en la despedida de año tengamos que hacer un show. El Guille de sacar un arma de fuego y hoy no es como loco disparar al aire. Usted no tiene idea de la velocidad con que sube esa munición y menos idea tiene de la velocidad con que baja. Baja más rápido. Y esa munición le puede caer a un familiar tuyo, a un ser amado, un ser querido tuyo. Y no tan solo es que disparamos al aire. Es que a veces, en vez de... O sea, ponen el arma hacia arriba, que es un disparate, porque es lo que hemos visto por ahí en la prensa. Y si le inclinan, en vez de esa bala subir y bajar, esa bala va en forma de media luna. Esa bala le puede dar a alguien. Y muchos casos que vemos en las despedidas lamentablemente son así. En resumidas cuentas, si va a disparar algo, dispare de su corazón hacia la persona que está al frente, un abrazo, un beso, expresiones de amor, expresiones de cariño, expresiones de que está vivo, de que logró vivir un año más y que felizmente lo está despidiendo con su familia. Yo creo que es momento, es momento de sentarnos en familia y recapitular todo lo que ha pasado el 2023. Las cosas buenas y las cosas no tan buenas. y ver en este 24 de qué forma nos hace mejor. Nos hace mejores seres humanos, mejores padres de familia, mejores compañeros de trabajo y que en resumidas cuentas podamos crear o desarrollar lo que es la empatía entre nosotros mismos los seres humanos que se está perdiendo. Y yo les garantizo que si lo logramos entre tú, yo y ese padre celestial que todos los días nos cobija con su manto, vamos a ser una isla mejor. Haz el bien y no mires a quien. Muchas felicidades en este nuevo año con mucho empeño, con mucha fuerza y siempre velando por tus derechos. Gracias por la confianza que me has dado durante estos 10 años que se cumplen próximamente y lo vamos a estar celebrando en la Convención de Codepola. Para ti, Ariel Torres Meléndez, presidente de Codepola. Mami, bendición. Gracias por ver el video. Gracias.